¡Hola mi gente! Bienvenidos otra vez a mi canal. Ojalá y todos estén muy muy bien. En el video de hoy les tengo, se puede decir como mi rutina, cositas que hago todos los días. No voy a limpiar toda la casa. Si hay unas cositas que no hago todos los días como lavar la ropa, van a ver que tenía muchísima ropa que lavar. Pero lo demás sí trato de hacerlo todos los días para que se mantenga la casa limpiecita. Ojalá y este video las motive para que ustedes también se levanten y limpien sus casitas. No se les olvide, si les encantó o las motive, regalarme ese like, suscribirse si es primera vez que están viendo y prender esa campanita para que no se pierda ningún video. Aquí empecé con la ropa porque quería ponerla por color y todo. Puse una ropa a lavar y ya después de eso vamos a empezar a limpiar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Después de esto vamos a aspirar y a trapear y ¿qué creen? No van a creer lo que pasó. Mi aspiradora de 5, una parte se quebró y voy a tener que ver si puedo encargar esa parte. Ojalá, ojalá y sí la puedan cargar porque me gustó muchísimo esa aspiradora, la verdad. La usaba todos los días, es una aspiradora que aspira y trapea a la misma vez para poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Ojalá y pueda resolver ese problema con mi 5, ahí luego les digo si llego a encontrar esa parte. Aquí voy a estar usando mi aspiradora para aspirar todo y ya después vamos a trapear. Y para trapear esta noche usé el piñapinalén. Estas solo fueron las dos lavadas que hice en la noche. y van a ver que doblo toda esa ropa el siguiente día. Voy a estar limpiando mi zinc usando el Bar Keeper Sprint, un poquito de jabón y el Scrub Daddy. Aquí les enseño toda esa espuma que se empieza a hacer. También les quiero decir que el Pink Stuff que les enseñé en mi último video, lo vi en Home Depot y está a solo 5 y algo. Entonces, si han estado buscando el Pink Stuff para limpiar, les recomiendo que vayan a Home Depot y estoy segura que Lowe's también lo tiene. Pero ahí es donde lo encontré y yo busqué y busqué y lo tuve que encargar en Amazon. Por fin vamos a terminar aquí con la limpieza del baño. Tenía que darle una pasadita a todo lo básico que siempre hago. Limpio el espejo, limpio el zinc, limpio el counter, voy a limpiar la taza del baño y también vamos a barrer y a trapear para dejar todo todo limpiecito. Algo súper fácil que hago todos los días, trato de limpiar el zinc, el espejo, la taza del baño y barrer. Y ya para trapear lo hago de vez en cuando, todo depende de cómo se sienta el piso. A veces sí lo hago todos los días, a veces hago un día sí, un día no. A veces sí lo hago todos los días, trato de limpiar la taza del baño y barrer. A veces sí lo hago todos los días, trato de limpiar la taza del baño y barrer. Aquí les estoy enseñando ya cómo quedó todo limpiecito. Mis niños se acostaron con nosotros esta noche, ahorita los van a ver. Y van a ver también al último aquí que estoy doblando la ropa. Eso era porque esta noche solo la lavé. Entonces van a ver eso ya aquí al último. Ahí está Lío y me está esperando para irnos a dormir. Lío y me está esperando. ¡Suscríbete! 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 Para que ustedes también limpien un espacio o toda su casita. Muchísimas, muchísimas gracias a todas por todo el apoyo. Las quiero muchísimo. Nunca me voy a cansar de decirles. Ya como se dieron cuenta voy a estar subiendo un video por semana ahorita. Muchísimas, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Por todo su apoyo. Nunca me voy a cansar de agradecerles. Las quiero muchísimo. Se cuidan mucho. Y las veo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!